Desde el punto de vista del agua. Bueno, cuando yo entré esto se llamaba todavía Sociedad de Aguas Potables y Mejoras de Valencia. El director general no tenía ningún ordenador en su mesa, tenía una regla de cálculo, que es un aparato que utilizábamos los ingenieros, ya no se utiliza, y las tuberías todavía eran muchas de la guerra civil o anteriores. De eso a lo que tenemos ahora, con un gemelo digital que cada 15 segundos nos está recalculando cuál es el flujo de agua en las tuberías, con los sistemas de alarma, de seguridad, de control y de gestión de la red de abastecimiento y de aducción, pues no tendría bastante en un día para explicar todo lo que ha cambiado y cómo ha cambiado.